¿Qué tal amigos? En esta ocasión les presento una serie de videos para desarrollar una aplicación en Visual C Sharp. Como es costumbre, cada video irá resolviendo una parte del proyecto. Buscaremos simplificar el código para facilitar el aprendizaje. Entonces, iniciemos. Para el tipo de proyecto que vamos a desarrollar, es necesario que instales o tengas instalada esta sección que te pongo en pantalla. Puedes hacerlo a partir de la versión 2017 y ten en cuenta que la versión 2022 solamente funciona en Windows 10 o posterior. Iniciaremos creando un nuevo proyecto. Puede ser en una opción que tengan en pantalla o desde el menú archivo. Nos vamos a posicionar sobre el lenguaje C Sharp y la aplicación que seleccionaremos es esta, que es para Windows Form con Net Framework. También podemos ver qué versión de Net Framework necesita nuestra aplicación, debido que será necesario instalarla en la computadora donde querramos que nuestra aplicación ya terminada pueda funcionar posteriormente. Vamos a ponerle un nombre y daremos a aceptar. Ya nos crea nuestro primer formulario y daré una explicación de cómo funciona aquí el entorno. Del lado derecho tenemos lo que es el explorador de soluciones, que es donde aparecen todos los elementos que componen o compondrán nuestro proyecto. Y del lado izquierdo tenemos el cuadro de herramientas que es donde podremos agregar botones y demás controles que puedan aparecer en el formulario. Y también el origen de datos que nos servirá para hacer las conexiones con la base de datos. De este lado tenemos también las propiedades. Cada objeto que tengamos en pantalla tendrá sus propiedades. Algunas se repiten y otras son diferentes de acuerdo al que esté seleccionado en ese momento. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para saber cómo es que funciona aquí la programación en C Sharp. Vamos a agregar entonces los controles comunes que son los que más usamos. Esta sección que habla de los controles más comunes ya los tiene aquí seleccionados. Entonces, arrastraremos una etiqueta, una caja de texto y un botón. Arrastraremos también para este pequeño ejercicio otra etiqueta. Ahora les comento que lo que tenemos en pantalla son un objeto que es el formulario en sí, otro objeto que es la etiqueta, otro que es la caja de texto. Llevamos tres, cuatro y cinco objetos. Como podemos darnos cuenta, cada objeto que seleccionemos tendrá disponibles sus propiedades. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Este objeto que es una etiqueta sirve para documentar nuestro formulario. Normalmente no cambia, no cambian como si fuera una variable, aunque las podemos usar también como si fuera una variable y poderlas modificar dentro del código. Aquí nos servirá, por ejemplo, para poner un dato. Y la caja de texto es donde el usuario podrá escribir. Nosotros podremos también pegar algún texto o podemos modificar su contenido desde el propio código. Este control sí es bueno cambiarle su nombre, ya que los irá numerando como textbox1, textbox2 y así sucesivamente. Entonces, a esta yo le pondré tx escritura, por ejemplo. Esta propiedad name tiene la particularidad de comportarse como una variable, es decir, no podemos repetir este nombre ni tampoco podemos usar una palabra reservada por el lenguaje. Y a la vez nos servirá para identificar ese objeto dentro del código. Lo mismo sucede con el botón. Como podemos ver, también puedo cambiar su tamaño. Y su propiedad name nos sirve cambiársela, ya que también servirá para poderlo identificar dentro del código. Por ejemplo, a este le podríamos poner B, aceptar. A diferencia de otros, este sí es muy necesario cambiarle su propiedad text, que es la que identifica el contenido de lo que verá el usuario. Entonces, a este le podríamos poner el botón aceptar. Esto nos servirá para este pequeño ejercicio, donde una vez que el usuario haya escrito un texto acá, lo mandaremos a imprimir dentro de esta misma etiqueta. Esta etiqueta tiene por nombre etiqueta 2, ya que la de arriba es la etiqueta 1. Y le podemos modificar de antemano su contenido. Y le podemos poner, por ejemplo, texto. Ok, ahora, ¿cómo vamos a hacer que funcione el código? Vamos a hacer doble clic dentro del botón para poder escribir dentro de él un código. Ya nos abrirá por aquí el espacio de código, donde podamos poner nuestra lista de procedimientos y de instrucciones que queremos que haga nuestro programa. Como podemos ver, estamos dentro de un procedimiento público del formulario 1. El formulario 1 no le he cambiado el nombre. Vamos a hacerlo antes de continuar. A este formulario le vamos a poner F alumnos. Le damos Enter. Nos comenta que vamos a cambiar el nombre. Le decimos que sí. Bueno, ya como podemos ver, está identificado dentro también del código. Entonces, ¿cómo podemos saber qué fue lo que hicimos con el doble clic? Podemos ver que nos ha creado un evento. Cuando hicimos doble clic, el botón Aceptar abrió un procedimiento relacionado al evento clic. Es decir, cuando el usuario pulse ese botón, entonces ejecutaremos estas instrucciones. Y aquí solamente va a hacer una referenciación de un objeto a otro. Por ejemplo, yo quiero que la etiqueta 2 en su propiedad text sea igual al contenido de la caja de texto escritura en su propiedad text. Punto y coma como lo solicita la sintaxis de C Sharp. Punto y coma al final de las líneas que habíamos escribiendo. Esto será lo que hará entonces nuestro pequeño código. Ya podemos iniciar con el botón Ejecutar que tenemos aquí arriba. Lo compilará y nos hará ya nuestro primer formulario. y podemos poner por ejemplo este texto que pasará a la etiqueta que tenemos abajo al momento de que se pulse el botón Aceptar. Ahí está. Bueno, este es un pequeño ejemplo pero conforme iremos avanzando en esta serie de videos iremos haciendo uso de más eventos y de más objetos hasta completar nuestro proyecto o nuestra aplicación de una forma que pueda ser funcional y que tenga buena presentación. ¿Qué otras cosas necesitamos ver? Por ejemplo, donde queda nuestro proyecto al momento de que lo creamos nos pudimos dar cuenta que nos ponía una carpeta de repositorio para nuestro proyecto ahí es donde quedará alojada nuestra aplicación lo guarda por default dentro del usuario entonces es en la carpeta de usuarios dentro de un número o el nombre de usuario que tengan ustedes y van a buscar la carpeta source y está el repositorio y podemos buscar nuestra carpeta que se llamará igual que nuestro proyecto alumnos y este archivo que aparece afuera es nuestro documento relacionado al Visual Studio y nuestra aplicación compilada cada vez que la ejecutemos se compilará entonces quedará dentro de la carpeta BIN DEBUG y aquí podemos ver que esta es nuestra aplicación esta aplicación ya puede ejecutarse por sí sola como podemos ver ya es una aplicación independiente solamente necesitará como les mencioné anteriormente que la computadora tenga instalado el Net Framework correspondiente cada vez que ejecutamos nuestra aplicación se hace un grabado automático de las modificaciones y únicamente se compilará a la aplicación final siempre que no existan errores y también tenemos los botones para guardar todo y guardar el formulario que hemos modificado así daríamos entonces por concluida esta pequeña introducción para Visual C Sharp nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!